Muy buenas noches a todos los presentes, y mi más sentido beso a mí, a todos los músicos cubanos que he estudiado aquí representando a un gran líder como Francisco Reuters. No solamente era un músico, pero un trabajador social. A todos los cubanos, él nos ayudaba, y cuando él no podía, llamaba a Casilda. Era un gran hombre, un buen amigo, y estoy tan contenta que aquí todos lo han recordado. Como bueno y digo, su cuerpo no está, pero su espíritu está con nosotros. Y estoy aquí más esta noche porque quería cantarle una canción que él cantaba siempre. Cada vez que fue invitado a vida, también la cantaba. Francisco Reuters no era lo extraño para mí. Los recibí a todos los maderitas cuando llegaron aquí a Washington D.C. Lida los recibió a todos con la voz. Y yo era miembro de mi vida. Y él siempre me respetó y me quiso con mucho cariño. Quería cantar esta canción, no sé cantar, pero en la mente tengo a Francisco. Y tengo que cantársela a él, porque siempre que la oiga, lo voy a recordar todo el tiempo. Y la canción se llama El Tronco. Creo que todos aquí sabré una canción muy viejita, pero muy querida contigo, porque Francisco me enseñó a quererla. Así es que pongan atención, nunca pude entender el significado. Pero algún día alguien me lo va a explicar. Y aquí voy con ella. Cantenla conmigo, ayúdenme, porque en mis noventa y tres años, ya la lengua se me hace pesada. En el tronco de un árbol, una anilla, grabó su nombre en chica de la fe. En el árbol, conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Tú eres el árbol, conmovido y triste. Eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo para siempre, ese querido rombre. Y tú que has hecho de mi pobre flor. Y tú que has hecho de mi pobre flor. ¡Muchas gracias!